De las mujeres modernas Señores voy a contarle Voy a contarle la historia Pa' que no los hagan majas Que se pongan abusados Si van a matrimoniarse Yo lo digo por mi parte Pues sufro la pena negra Pues tengo una vieja floja Que se parece a mi suegra Mejor me hubiera casado Con una mona de piedra Yo me levanto temprano Porque me voy al trabajo Tengo que hacerme mi almuerzo Porque mi vieja roncando Se levanta hasta las doce Con la pijama temblando Que se me quede mi suegra Luego se para en la puerta Hablando con la vecina Se vuelven puros mitos Sin recordar la cocina Se olvidan de los frijoles Y las tortillas de harina A las cinco de la tarde Regreso de mi cuestión No encuentro la cenarista La vieja de mal humor En una silla acostada Mirando televisión Pero eso sí no me llega En viernes aunque me pese No me llegó de la chamba La vieja me quita el cheque Así es que ahora ya sabes El que sea macho que lente